Hermanos y hermanas, en su diálogo de la Virgen Santa con el ángel que le visita, al final de aquella conversación tan hermosa, profunda y tan importante para la historia de la salvación, la Virgen pronuncia unas palabras. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La palabra esclava, esclavo y día puede parecer dura, puede parecer como una palabra que no corresponde, a nadie le gusta ser esclavo de nadie, y sin embargo la Virgen con una libertad enorme y la libertad que le da la fe y el amor, no teme en llamarse esclava del Señor. La Virgen como mujer creyente que rezaba los salmos, ciertamente muchas veces rezó aquel salmo que dice, así como los ojos de los esclavos están fijos en las manos de sus señores, así nuestros ojos están fijos en ti, Señor, esperando tu misericordia. Sí, la Virgen con toda la libertad de espíritu que tenía, con toda la libertad de hija de Dios que ella poseía, no tuvo miedo de decir, aquí está la esclava del Señor. Aquí está, cuyo único deseo es realizar la voluntad de Dios, y lo hace no por obligación, no lo hace por un miedo, sino que lo hace por amor, por un espíritu de abandono. ¿Cómo no pedirle al Señor que también cada uno de nosotros pueda tener aquella misma libertad de espíritu y de decirle al Señor, Señor, nuestros ojos están fijos en ti, esperando en tu misericordia, y nuestros oídos, Señor, están atentos a tu palabra para querer realizar aquello que tú pides. Tu Señor pide que aquí estamos para hacer tu voluntad. No siempre es fácil realizar eso, pero ha de ser como el ideal del cristiano, del cristiano que sabe que está cierto, que en el cumplir el querer de Dios está su verdadera alegría y está su plenitud, porque ese Dios lo que quiere de nosotros es que seamos hombres y mujeres libres, hombres y mujeres que volemos como muy alto. Ya nos invita también el profeta a mirar a aquellas águilas que vuelan alto, pues bien, a eso estamos invitados nosotros, y volaremos más alto, y seremos más humanos, y seremos mejores personas en la medida en que hagamos la voluntad y el querer de Dios. Que la Virgen Santa, con aquella disposición que ella tuvo, nos alcance del Señor la gracia de poder hacer nosotros lo mismo. A ella, con cariño, en este día le decimos. Reina y Patrona de Chile, intercede por nuestros gobernantes, legisladores, jueces y autoridades, para que tú seas la estrella luminosa que les lleve a conducir con acierto los destinos de nuestra patria, en estos tiempos no fáciles que nos toca vivir. Que ellos busquen siempre el bien común y la justicia para todos los habitantes de esta nación. Te pedimos también, por los comunicadores sociales y quienes se desempeñan en los medios de comunicación, para que busquen siempre la verdad en servicio de la comunidad. Virgen del Carmen, reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti.